Una nueva profesión, yo quiero llamarle profesión, porque estos muchachos están viviendo de esto y están convirtiéndose no solamente en personas que están generando ese íncone. En millonarios. Sino que también se han vuelto en personalidades, con una palabra que me ha parecido muy grave desde el inicio y que hay que cogerla así como con pinzas, y es influencers. ¿Quién es el que te influye a ti? Yo recuerdo que hace poco en una conferencia había un señor que decía, no, es que el colmo que existan influencers, y yo decía, pero ¿cómo así? A ustedes les tocó Elvis Presley, les tocó una cantidad de gente que también los influenciaban de cierta manera. Ahora hay un tema de influencers y de generadores de contenido. Esa es la nueva profesión. ¿Y tú qué haces? Ah, no, yo soy el creador de contenido. Entonces la gente, como mi mamá, por ejemplo, se quedan como, ¿qué? ¿Ustedes qué? Pues hoy precisamente tenemos a uno de ellos que nos va a explicar un poquito acerca de qué es todo eso. Está con nosotros Juan Diego Álvarez. Don Juan, ¿qué tal? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, Juan, ¿cómo vas? Muy bien, gracias a ellos. ¿Y ustedes cómo están? Qué rico conocerte. ¿Esa es su profesión entonces? ¿Usted en estos momentos es generador de contenido? Bueno, pues yo principalmente estudié negocios internacionales. Yo hice mi carrera, pues, común y corriente en una universidad como tal. Por cosas de la vida, me gusta mucho el mercado y ya lancé mi marca personal, pues, como creador de contenido en redes sociales. Y eso es a lo que me estoy dedicando hoy en día. ¿Y dónde salió eso? Usted un día dijo, este video me quedó como bueno. No, pues yo siempre he sido un apasionado a la historia de Medellín. Un día un joven dijo, qué rico contar la historia de Medellín, por qué nace este lugar, por qué nació este, por qué esta calle se llama así, por qué este hotel puede estar significante. Y yo ya que nadie lo hacía, entonces yo quería rescatar esa memoria histórica de los diferentes lugares y contarle a la gente que es que, venga, usted es más que un paisa, usted tiene que aprender sobre su historia y rescatar todas las raíces ancestrales de lo que somos nosotros. Y nos llena como antioqueños y como medellinenses y mostrárselo a la ciudad. Entonces, ahí viene como, ahí nació como esa idea, yo, ah, yo quiero empezar a hacer esto. No, y me gusta mucho este tema porque desde que existen las redes sociales, claramente hay generadores de contenido como vos lo haces, pero yo siento que todos somos influenciadores porque de alguna u otra manera influenciamos al otro con algo que compramos, con un lugar que visitamos. Si hacemos una recomendación, las redes sociales le han abierto las puertas a un montón de emprendimientos, a un montón de lugares que teníamos olvidados, se han vuelto como esa ventana para poder conocer el mundo y ahora a través de una pantalla, me encanta, Juan. Exacto, sí, porque es un medio de difusión que todos tenemos a la mano y fuera de eso es algo que vos puedes compartirle a alguien más y como vos mismo lo decís, influenciar a tu alrebra, que aprenda un poquitico como de la historia, de dónde venimos y de buena manera como nutrirlo y ese conocimiento y como desarrollarlo en medio de un punto en específico. Juan, entonces tu cuenta, digámoslo así, Instagram supongo, que hay temas que se derivan en las otras redes, tu Instagram está enfocado en hablar de Medellín, de los lugares más recónditos, de la historia, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue ese primer video? ¿Cuál dijiste? No, sabes qué, lo primero que yo iba a hacer es explicar esto. ¿Cuál fue ese primer video que te acordaste? Listo, el primer video que yo solté fue acerca de la muerte de Carlos Gardel. Mucha gente no sabe y dice, ¿por qué? Porque en Medellín se escucha tanto tango. Y entonces yo dije como que, pues madre, es que de pronto la gente no sabe, que es que en 1935 en el aeropuerto de La Llerera falleció lamentablemente Carlos Gardel en un accidente aéreo. Entonces por esa razón hay archivos históricos que muestran que el funeral de él fue una cosa masiva, fue una cosa súper loca. En 1935 la ciudad apenas tenía aproximadamente 50 mil habitantes, entonces literalmente casi que toda la villa de la Candelaria de la ciudad de Medellín, o Medellín como la conocemos normalmente, pues asistía a ese funeral y es una obra que hoy todavía nos permea. Y por ejemplo el barrio Manrique tiene la Casa Gardeliana y es un barrio que yo amo con todo el corazón y que todavía se sigue escuchando mucho tango. Y que hay barrio de tango por todo lado. Juan Diego, en este momento estamos viendo unas imágenes del contenido que tú subes a redes sociales y me parece que tienes una súper producción, tienes hasta drone. Sí, pues obviamente a medida que yo he venido practicando pues esa profesión haciéndolo, obviamente valga la redundancia más profesional, pues he adquirido como los equipos necesarios que me ayuden a mostrarle al mundo lo bello que es Colombia, lo bello que es Antioquia y lo bello que es Medellín. Oiga, porque yo si le iba a decir 10 semanas en qué parte de Medellín queda, como para uno ir a pegarse un bañito bien bueno. En la playa. No solamente es de Medellín, sino que también has hecho videos a lo largo de este país. Exactamente, he tenido la oportunidad de visitar diferentes partes de nuestro país, por ejemplo, tuve la oportunidad de contar un poco de la historia de Arboletes, que es un municipio dentro de Antioquia que tiene mar, para decir que la Antioquia tiene aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de mar. Y tuve la oportunidad de contar un poco qué se hace allá, por qué la gente va allá, por qué son ricos en producción, a qué se dedica la gente de allá. Y también, por ejemplo, en el Valle del Cauca tuve la oportunidad de ir a un municipio que se llama el Danubio Valle del Cauca, muy hermoso, muy lindo, con unos ríos cristalinos espectaculares en todo el Valle del Cauca, perdón, en todo el eje cafetero también tuve la oportunidad de visitar. Juan Diego, contanos un chisme, ¿a vos te pagan por hacer estos viajes o los haces con plata de tu bolsillo? O las dos. Las dos. O siguiente pregunta, si la gente está periodista. No, 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 sí, ambas. A veces, claro, llegan marcas, llegan emprendimientos, nada más que todo hoteles, en este caso, pues, como para incentivar el turismo, llegan los hoteles a decir, hey, me gusta mucho la forma como contar las cosas. Vení y amaneces acá. Vení y amaneces acá, nosotros se pagamos o lo podemos hacer por cambio, porque también existe esa modalidad para ese secreto que hoy tú me das la experiencia y yo a cambio te doy la producción del video. Y ahí es como uno monta el video en colaboración y la gente, obviamente, le ayuda también al empresario para que conozcan mucho más su negocio. Cuando uno es generador de contenido, creador de contenido, para nadie es un secreto que hay días que uno dice, oíste, hoy que subo. Pues ya he subido, ya he hecho tantos videos, pero ya de qué tema subo. ¿Cómo es esa preparación? O sea, preparar semanalmente, le haces caso a los seguidores que de pronto te digan, venga, es que por aquí en el Picacho hay un lugar que usted tiene que visitar. ¿De dónde salen esas ideas? Normalmente uno, dentro de la estrategia como creador, uno interactúa mucho con las personas de su público, ¿cierto? Uno mantiene una constante comunicación contándoles del día a día, uno le abre de cierta forma como su vida privada a la gente y le dice, como chicos, ¿ustedes qué quieren ver? Entonces uno abre una cajita de preguntas y la gente responde, como que, ay, Wandi, contame sobre la historia del Hotel Nutibara. Ay, Wandi, contame sobre la historia de qué pasó en la Avenida Oriental. Ay, Wandi, contame la historia de por qué Junín se llama Junín. Ah, entonces, claro, la gente empieza a interactuar con tu contenido y ve que es un contenido muy diferente, entonces de ahí sacamos como la planeación y ya la producción del video. ¿Y hay alguna, para los que somos fanáticos, del terror? ¿Hay alguna historia de terror en algún barrio de Medellín, en alguno de... Ay, no, 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 yo no me gusta. ¿Está temprano? Sí, la repetición de ese programa es por la mañana, no me preocupes. Hay una que pasa en el patrimonio arquitectónico que tiene Medellín, que es el Hotel Nutibara, y es que... Oye, sí. Allá va a ir a espantar impresionante. Usted nunca ha ido. Imagínate si la gente... Sí, la gente, para que conteste la historia, una vez vino una amiga de Estados Unidos y yo, y me dijo, quiero quedarme, pero en el centro de Medellín, y yo, pachése para el Nutibara. ¿Porque le hiciste eso? No, 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 porque ella me decía, yo no quiero quedarme en el hotel así de lujo, del poblado, quiero estar en el centro de Medellín. Y yo, pues, del centro de Medellín, de lo bueno que hay ahí, pues, estaba en Nutibara. Pensé en ese momento. Y sí, realmente sí lo es. Pero un día, ella me dijo, se me añota el coche, yo digo, no, yo voy, te lo llevo. Y fui como a las 8 de la noche. Atravesar los pasillos del Hotel Nutibara es una cosa, pero te digo... No, y si lo que te voy a contar... Bueno, a ver, ¿cómo fue? No, no, no. ¿Cómo fue? No quiero escuchar. Hay un mito urbano, que la gente, que es muy común, y es que existen unos famosos túneles debajo del centro. Sí. Sí, eso es verdad. Sí, para la gente, eso es verdad. Debajo del Hotel Nutibara, antes, hay unos túneles que conectan un edificio con otro, y literalmente es debajo de la tierra. Eso se hacía antes, para que el personal del servicio tuviera una mejor comunicación. Sí. Y dentro de ese hotel... Ya se murieron 20 mil personas, ¿o no? No, ahí hay un espíritu de un niño que se llama Sebastián. Oye, a mí, por favor. Y resulta que el espíritu del niño le molesta mucho cuando cambian la decoración del hotel. Entonces, en el hotel es un dato importante, y es que cambian, hay muestras de artistas, algunos artistas llevan sus obras y las... Y cada vez que la cambian se le hacen ahí... Dicen que han visto un espíritu que no le molesta mucho cuando cambian la decoración. No te puedo creer. ¿Y ya lo has capturado en video, o no? No, nada. Pero una vez hicimos un recorrido de noche con otros creadores de contenido que también hacen contenido sobre Medellín, y tuvimos un apotico, hay un poquitico raro. Ay, ¿cómo no la trajiste? Tienes que traerla en estos días. Juan Diego, gracias por venir al programa, que estés muy bien. No, no, no. Mentira, antes de seguir, ¿te gusta el café? Sí, me gusta. Te voy a contar una historia. Yo hacía un café espectacular en prensa francesa, era famoso en el programa, todos los invitados les encantaba, y Alejandro dio la orden de que lo hiciéramos en cafetera esta vez. Oye, se dio la orden, como si fuera el teléfono aquí, ¿no? Eso fue Camila la que manda aquí, aquí, atrás de cámara, que dijo, oye, 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 esto, y así es el sitio. Oye, yo había escuchado historias similares del edificio Coltejer. Ok. Imagínate que el Coltejer, me contaron, ya de pronto, si lo has investigado, me contaron, que el Coltejer tiene por debajo unas ruedas. Por si hay un temblor, el edificio se mueve. Sí. Se mueve, y que también tiene un túnel que va a salir como por allá por el parque de arriba, lo Batman, yo no sé una cantidad de historias. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuestras ciudades, de nuestras ciudades, que te hayan asombrado, que es increíble, así como la de los túneles del Hotel Nutibara. Ok, por ejemplo, es muy curioso porque el primer club social del país, donde hay gente super peace, 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 nice, es donde se desarrolló la palabra junín. Ahí en toda la avenida junín, que es la gente que venía a juninear. Para la gente, pues, que nos ve, que no sabe qué es juninear, juninar simplemente es vitrinear, que es la gente que pasa, pregunta el precio, pero nunca compra nada. Pero le gusta pasearse por ahí. Pasearse por ahí, desde el parque de Bolívar hasta acá. Me encanta, Versalles me parece, un lugar espectacular, la paná argentina deliciosa. Oye, a propósito, para decir, viste que Juan Diego dijo, la gente que vaya es la gente pipiris nice, que así se le dice a la gente que es muy caché, no, que es que es muy pipiris nice. ¿Sabes de dónde viene eso? No, de dónde viene. Viene del inglés, people are nice. La gente es muy chévere. No, people are nice. ¿Cómo? Pipiris nice. Entonces, así muchas palabras, de hecho, del inglés que nos hablamos en español, por ejemplo, firulais. Firulais. La palabra firulais era que los mexicanos tenían perros y se los vendían en la frontera a los gringos. Entonces, los gringos necesitaban perros que no tuvieran pulgas. Entonces, decían, I need one free of lice. Free es libre, es lice de pulgas. Entonces, ¿cómo, cómo, firulais? Aquí le lo tengo. Y así, por eso que llamamos. Exactamente. No puede ser. Por ejemplo, en el valle, en Buenaventura, llegaban los buques llenos cargados de tenis. Entonces, en las bolsas, en el valle les dicen chuspas. Las chuspas. Las chuspas. Y era que los gringos, cuando bajaban los contenedores, era chus of pack. Chus, chuspa. Entonces, decían, la chuspa. La chuspa. La chuspa. Oíste, pero bueno, te interrumpí en medio de la historia como cosa rara en mí. Entonces, pancito de chocolate para tomar el algo. Entonces, estabas contando precisamente que el primer lugar era ahí por Junín y que eso se ha convertido, pues, en ese... Exacto. Entonces, por ejemplo, ya que es el Centro Comercial Unión, ese Centro Comercial Unión en un pasado fue el primer club social de la ciudad. Y también le tengo otro dato. A ver. En esa misma calle de Juníñar se desarrolló la palabra mañé. 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 La palabra mañé se creó aquí. Me encanta esa palabra. En Junín, resulta que cuando la gente quería sentirse dentro de la delita de Medellín antiguamente, bajaban con prendas muy folclóricas o de muchos colores. Y resulta que esas telas eran fabricadas en un verde, en un amarillo o en un naranja. Y esa tela se llama la tela mañé. Entonces, desde ahí, como era tan folclórico y era tan de mal gusto para las otras personas, se creó esa palabra. O sea, que la palabra mañé, o sea, la tela es mañé. La tela se llama tela mañé. Exactamente. Como hay cordoroy, como hay seda. Exactamente. La tela se llama tela mañé. Tremendo dato. Sí. No, pues, como al Diego, vamos a aprender un montón, nos vas a contar tantas historias. Qué deliciosa. Óigame, Juan. Muy seguramente muchos niños, porque me ha pasado, que muchos niños me dicen, yo quiero ser creador de contenido, yo quiero hablar de videojuegos, yo quiero hablar, a la niña dicen, yo quiero hablar de muñecas, yo quiero hablar de fútbol, yo quiero hablar de resúmenes de partidos. Y muchas mamás y mucho papá dicen, no, 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 no se va a meter en eso, que es que esa gente vea, que es que hay unos que son, no sé, qué consejo le darías tú a los papás que tienen hijos que por el momento se mantienen con el celular todo el tiempo. Miren, aquí estoy donde mi abuela. Y mi abuela tiene, entonces, ¿qué? Y empieza como a perfilarse que les va a gustar eso. Ok, no, principalmente es que si ustedes, los padres, los papás que nos ven, ven que su hijo tiene habilidades de la comunicación que pueden seguir desarrollando, es consultar o ver cómo pueden explotar ese talento que tienen de por sí. Y también, como ellos tienen una responsabilidad sobre ellos, intervenir sobre qué tipo de creador de contenido están viendo de esa forma, porque también es la responsabilidad de ellos ver cómo se está instruyendo y cómo su niño va cogiendo conocimiento de otros creadores que ve alrededor. Entonces, lo principal es que le exploten la habilidad comunicativa que tiene el niño y, segundo, que le haga un debido seguimiento. Porque yo sí te digo, Aleja, a mí, y esto es una opinión muy personal, esta opinión no compromete a tomándole algo, mucho menos a Telené de Gin, pero a mí me parece que no hay influencia en malo. Hay gente que dice, no, que es que aquel es muy malo porque hace unas bromas y el otro se puso serio y que cada uno hace el contenido que cada uno le gusta. Hay público para todo el mundo. Hay público para todo. Así como hay gente que le gusta este tema, hay gente que le gusta a sol. Juan Diego, danos un top 5 de los lugares, de los mejores que has visitado en Medellín. Los imperdibles. Sí, los imperdibles en Medellín. El primero, la Casa de la Lectura Infantil Barrientos, ubicada en la playa. ¿Qué hay para hacer para allá? Por ejemplo, si a los niños tienen un sitio de lectura muy bonito, pueden visitar los vestigios de los que eran las casas antiguas del centro de Medellín. Casa Cultural La Chispa, excelente. Dan clases de baile de salsa absolutamente gratis con aporte voluntario. No, pero mira, dale, 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 ese es el cuarto. ¿Dónde queda? ¿Y dónde queda ese? Ese queda en Prado Centro. Sí. Y es gratis, yo cuida de Conaleja que nos enseñan a bailar ahí en la Salsity. Hoy se llama, lo que antes se llamaba aporte voluntario, que hoy se llama aporte cultural, tú decides el valor. Ah, sí, sí, claro, claro, obviamente. Exacto. Muy bien. Número tres. Número tres. Hermoso, lo lleve mi corazón por siempre, el Hotel Nutibara, ir a aprender de la historia. Allá no vamos a ir, gracias. Pero yo quiero ir a mover la decoración un poquito, así es que aparece Sebastián. Bueno, queda el número tres, pero el número dos, el tres era Nutibara. Listo, el cuarto, al frente, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, lo que antes era la gobernación de Antioquia, es muy bonito. Y el número uno, para mí, se llama el Palacio Nacional. El Palacio Nacional es el último piso, hay unas noches de galerías donde la gente puede ver arte, donde puede ser totalmente gratis, el acceso es totalmente gratuito para todo tipo de personas, queda en el quinto piso, si a la gente le gusta la fotografía, súper invitados, porque es un spot espectacular, y no puede haber un bónus. Pero por favor, sí. ¿Bónus traje? Sí, no, y un bónus espectacular, que yo creo que es un lugar que sí o sí tienen que visitar acá en Medellín, es el Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia es donde antes era el Palacio Municipal, guarda los tesoros más hermosos, la exposición de Botero más grande que tenemos, y la exposición al aire libre más grande de Latinoamérica, que sí o sí tenemos que visitar. ¿Sabe que lo que me gusta a mí de todo esto, Alejandra? Que muchísimas veces uno dice, ¿para dónde me voy? O vienen amigos de otro país, y uno, pero es que otra vez llevarlos a los mismos lugares de siempre. Mire que hay una cantidad de opciones que ni uno mismo conoce que deberíamos visitar. De hecho, la semana pasada, Mayita, una compañera que tenemos aquí en el programa, estuvo en el Palacio Nacional, visitó las galerías, aprendió un montón de arte, y como dices, Alejo, que nota que los extranjeros y las personas colombianas que vienen a visitar Medellín tengan más opciones distintas a la Comuna 13, el Grafitur, el Pueblito Paisa, porque son lugares hermosos. A mí, personalmente, me fascina la Comuna 13, voy las veces que sea, me encanta el plan, pero hay un montón de lugares que también podemos conocer, y que tú nos has abierto un poco la mente para conocerlo a través de tus redes sociales. Exactamente, y son lugares que la mayoría son gratuitos, que no necesitas como tener mucha capacidad económica para visitarlos. Entonces, es como que están siempre ahí, y en redes, por ejemplo, yo hago un recorrido perronal con mi comunidad, porque me gusta compartir mucho con ellos, es un recorrido guiado, yo les voy contando, a medida que vamos visitando cada parte del centro de la ciudad, les voy contando la historia, entonces, es muy chévere porque todos aprendemos. Juan, tomes el cabecito antes de que en el frío que surgió, no sabe muy bueno. Juan Diego, ¿te gustaría expandir un poco tu contenido a otros países? ¿Te gustaría salir de Colombia a explorar otros lugares? Claro, o sea, si alguien nos está viendo en este momento en Francia, y decimos, pues traigamos a este muchacho aquí. Sí, exacto. Me gustaría mucho porque en toda la historia de Medellín, Medellín tiene muchas culturas influyentes, por ejemplo, la árabe, aunque no lo creamos, tenemos cultura árabe muy, muy en más cuestión de las telas, o sea, que nos influencia mucho, en cultura inglesa, alemana, española, por todo el barrio Prado Centro, si alguien se quiere llevar la caminata para allá, si alguien quiere asistir, por todos los vestigios de Prado Centro, por todo Palacés exactamente, podemos encontrar casas con arquitectura espectacular. Juan, la pregunta del millón, ¿cómo te seguimos? Porque yo soy de los que ya van a tomar el celular y seguirte porque realmente lo que estás contando son cosas maravillosas. ¿Cómo te seguimos? Sí, yo aparezco en redes sociales como Juan Diego Stories, literalmente cada reel mío es una historia o una recomendación sobre Medellín y Colombia, entonces cuento cositas muy curiosas, por ejemplo, aquí un dático soltándole, en el último piso del Hotel Notibara, mirando para la catedra. No, no, no va con el Hotel Notibara. No, 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 pero eso, esa es una historia bonita, se tomó la foto del billete de mil pesos de Jorge Ileser Gaitán. No te puedo creer. En el último hotel, en una de las cerradas, que es algo que, como dicen Palina Párez en los libros de historia, pero es muy chévere, es muy chévere compartirlo a la gente para que se sienta orgullosa de donde venimos. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir y gracias por hacer este trabajo, porque aparte que nos entretiene, realmente nos educa y eso es lo que estamos buscando en estos influencers. No, total, y también hay muchos creadores que comparten contenido de Medellín muy diferentes, por ejemplo, está el de Colombia en tus ojos, que es súper amigo mío, Isas y Maleta, que son otros creadores que también, literalmente va sin maleta, capturando cada espacio de la ciudad. Chicos, la ciudad y los creadores estamos abiertos a compartir más de nuestra Medellín, más de nuestro Colombia y ojalá que, obviamente, en un punto más adelante.